lo tiene pequeño, 14 finos centímetros maravillosos espectaculares 14 centímetros, no, que Dios nos agarre confesados a todos el día que ese titán colosal se libere y es que caballeros, en un tono muchísimo más serio podemos hablar acerca de la facilidad con la cual las mujeres opinan de los cuerpos de los hombres y es que a ver, por un lado tenemos este movimiento del body positive y de no pines de cuerpos ajenos y de no le digas a la gorda que está gorda porque la lastimas pero por el otro tenemos a muchísimas mujeres, no solamente ella, ella tuvo la mala suerte de aparecer en E4U tenemos a muchas mujeres opinando de los cuerpos de los hombres y generalmente opinando de manera negativa, que si están treintones y pelones que si están panzones y no hacen ejercicio, que si están chaparros no cuentan que si small dick vibes, que si no les alcanza para la ortodoncia es decir, tenemos un montón de comentarios negativos con respecto de los cuerpos de los hombres y pues nadie está diciendo nada al respecto ¿por qué? porque pues de nuevo vivimos en esta era de hipocresía y doble moral donde por un lado si le dices a una gorda que está gorda es violencia de género pero pues tú puedes criticar y denostar y ridiculizar a los hombres por todos los diferentes cuerpos que tienen y no pasa nada yo sé que muchas van a decir oye pero ella dijo que hasta estaban increíbles y no sé qué sí, 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 pero dijo que estaba pequeño y desgraciadamente en esta pinche sociedad hay ciertos símbolos asociados hacia la masculinidad y la virilidad que cuando se ven atacados en el cuerpo de un hombre afectan su autoestima y dentro de esos símbolos está el tamaño del nepe yo sé que es una idea ridícula, yo sé que es una idea pendeja, yo sé que es una idea que no debería existir pero existe y hay muchos hombres con problemas de autoestima que cuando se les hacen comentarios sobre sus cuerpos de esa forma también les afecta yo soy de los que está a favor de decirles a los hombres hey mijo, solo es un comentario, no pasa nada, sacúdetelo güey, pues qué yo soy de los que promueve eso y yo soy de los que les enseña a los hombres desarrollar la autoestima suficiente para que no les afecten esos comentarios pero eso no quita que existan intencionalidades de lastimar a partir de esos comentarios y hasta donde yo me quedé, a diferencia de la obesidad el hecho de tener un nepe chico no representa un problema de salud física en la mayoría de los casos puedo equivocarme, muy rara vez lo hago y en ese sentido, el hecho de que por un lado se esté luchando y pujando para que se dejen de hacer ciertos comentarios sobre los cuerpos de las mujeres algo que yo respeto mucho pues está bien, pero que por el otro salgan esas mismas mujeres a hacer comentarios sobre los cuerpos de los hombres o sea, Tony Son, pues dices, güey, ¿dónde queda la congruencia? no hay lo cual me lleva a los dos comentarios finales uno, hija, si de esos 14 centímetros los primeros 10 tienen que viajar en grasa cualquier cosa se va a hacer chiquita y dos, ¿verdad que sonó bien culero cuando opiné de los cuerpos de otras personas? piénsalo si, 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 si Gracias.